Bueno, Carla, vamos a ver tu problema de celulitis, ¿verdad? ¿Llevas mucho tiempo con ese problema? Sí, hace ya tiempo. Tuve un parto y de raíz del embarazo, de parto y todo, tengo mucha retención de líquidos. Entonces, celulitis me voy a ir. Perfecto. Bueno, como sabes, tenemos un nuevo tratamiento muy efectivo, se llama Celuen. Es un tratamiento que consiste en introducir una cibra óptica por debajo de la piel. Se hace una sola vez. Lo que se hace es una sola vez. Y se hace con anestesia local. En anestesia local, cuando terminamos, tú te vas a tu casa directamente y a partir del día siguiente haces vida normal. Es un tratamiento que lo que intentamos es, tú sabes que la celulitis es un problema de la piel, no de la grasa de debajo, sino de la piel, donde, por motivos hormonales, se producen hundimientos de la piel y también depósitos de grasa. Nosotros con la cibra óptica podemos liberar esa cibrosis, esos hundimientos de la piel y al mismo tiempo podemos también derretir y destruir esos depósitos de grasa. De tal forma que tratamos tanto los hundimientos como los depósitos. Un poquito liberar la piel y intentar, bueno, pues corregir esos problemas de la celulitis. Ya te digo, o sea, que con anestesia local, tú no molestas en absoluto y cuando terminamos, pues te marchas a casa y haces tu vida normal. Vale. Vale. ¿Tienes alguna duda? No, lo único eso es que si podía hacer ya vida normal, pero ya fue la respuesta. Sí, sí, sí. A veces puede salir un hito de hematoma. Sin problema. Sí, exacto. Eso normalmente en 10 días se reabsorbe. Y, bueno, dependiendo del caso, cada caso es diferente. Por eso es importante que cada paciente venga, como sabe, la consulta es gratuita, para chequear qué tipo de celulitis tiene, si realmente es celulitis o es acúmulo de grasa. A veces gente te dice, tengo celulitis, y realmente lo que tienen son cartucheras. Y, bueno, hablar con el paciente, cada caso concreto, para explicar las cosas en detalle. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Bueno.